Hola, soy André Frosar. Y voy a contaros la fascinante historia de mi conversión al catolicismo desde el ateísmo más puro en el que fui educado. Yo nací en Francia en 1915. Como mi padre, Ludovic Oscar Frosar, fue el primer secretario general del Partido Socialista francés, me educaron en un ateísmo total. Encontré la fe a los veinte años, de un modo sorprendente, en una capilla del barrio latino, en la que entré ateo y salí minutos más tarde, católico, apostólico y romano. Era yo un ateo perfecto, de esos que ni se preguntan por su ateísmo. Los últimos militantes anticlericales del Partido Socialista que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas, me parecían patéticos y hasta ridículos, exactamente igual que lo serían unos historiadores esforzándose por refutar la fábula de Caperucita Roja. Su celo no hacía más que prolongar en vano un debate cerrado mucho tiempo atrás por la razón. Pues el ateísmo perfecto no es aquel que niega la existencia de Dios, sino aquel que ni siquiera se plantea el problema. A mis veinte años Dios no existía para mí. Su imagen o las que evocan su existencia no figuraban en parte alguna de mi casa. Nadie me había hablado de él nunca. No había Dios. El cielo estaba vacío, la tierra era una combinación de elementos químicos reunidos en formas caprichosas por el juego de las atracciones y de las repulsiones naturales. Sabía por mi padre que pronto la ciencia nos entregaría sus últimos secretos de la existencia, entre los que no había en absoluto un Dios. Carlos Mars me fascinaba. Era un león, una esfinge, una erupción solar. Mars escapaba al tiempo. Había en el algo de indestructible que era, transformada en piedra, la certidumbre de que tenía razón. Ese bloque de dialéctica compacta velaba mi sueño de niño. El domingo era el día del Señor para los luteranos y católicos, que a veces iban al templo, pero para nosotros era el día del aseo general. En Navidad, las campanas de los pueblos cercanos, que no encontraban eco entre nosotros, extendían como un manto de ceremonia sobre la campiña muerta. Nosotros también nos poníamos nuestros trajes domingueros para ir a ninguna parte. Almorzábamos en la mejor habitación, sobre el blanco mantel de los días señalados. Pero ni el moscatel de Alsacia, ni la cerveza, ni la frambuesa, volvían a la familia más habladora. La comida, más rica que de costumbre, y el abeto, completamente barbudo de guirnaldas plateadas, nada conmemoraban. Era una Navidad sin recuerdos religiosos, una Navidad amnésica que conmemoraba la fiesta de nadie. Entre las izquierdas la política se consideraba como la más alta actividad del espíritu, el más hermoso de los oficios, después del de médico, sin embargo a ella debían mis padres, por otra parte, el haberse encontrado. Mi madre de espíritu curioso, había escuchado a mi padre hablar del socialismo ante un auditorio obrero, con la fogosidad de sus veinticinco años, una inteligencia combativa, una voz admirable. Desde aquel día, ella le siguió de reunión en reunión, por amor al socialismo, hasta la alcaldía. Rechazábamos todo lo que venía del catolicismo, con una señalada excepción de respeto a Jesucristo, hacia quien los antiguos del partido mantenían una especie de sentimiento de origen moral y de destino poético. No éramos de los suyos, pero él habría podido ser de los nuestros, por su amor a los pobres, su severidad con respeto a los poderosos, y sobre todo por el hecho de que había sido la víctima de los sacerdotes. En todo caso de los situados más alto. Un ajusticiado por el poder y por su aparato de represión. Y así, sin mérito alguno. Solo porque Dios quiso y no por otra razón. Fui el afortunado en recibir el regalo de la conversión. Yo no buscaba a Dios y sin embargo, me lo encontré sobrenaturalmente. Ahora, sé la verdad sobre la más disputada de las causas y el más antiguo de los procesos. Dios existe. Yo me lo encontré. Espero haber demostrado que nada me predisponía a la religión excepto el hecho de que carecía de religión. Si mis padres, de quienes sólo he recibido cariño y buenos tratos, hubiesen tenido fe, me la habrían comunicado naturalmente. Puesto que no la tenían, y a pesar de que el socialismo no había apagado del todo el protestantismo de mi madre. Era natural que me educasen. En la concepción del mundo que era la suya y que ha sido la mía hasta los veinte años. Estamos a 8 de julio de 1935. El verano es magnífico. Ante mí, rectilínea, la calle de Un. Abre su zanja soleada hasta el panteón, que visto por este lado tiene la ventaja de presentarse casi a plomo. He llegado hasta allí en el vehículo de mi compañero de trabajo Willenim. La intención era cenar juntos para discutir el reciente libro de Verdief. La nueva edad media. Él desde su óptica cristiana y yo desde la mía atea. Nos detuvimos un poco antes de la escuela normal superior. Frente a mi antigua escuela de artes decorativas. Mi compañero descendió y, con la cabeza. Inclinada en el centro de la portezuela, me ofreció que le siguiera o que le esperara unos minutos. Le esperaría. Tenía, sin duda, una visita que hacer. Le vi atravesar la calle. Empujar una puertecita cerca de un gran portal de hierro sobre el que emergía la techumbre. De una capilla. Bueno, iba a rezar, a confesarse, en fin, a entregarse a una u otra de esas actividades que ocupan tanto tiempo a los cristianos. Razón de más para permanecer donde estaba. No tengo preocupaciones, no las causo a los demás. Mi amistad con Willemim me ha alejado de las compañías peligrosas que durante algún tiempo habían sido las mías. En el plano general, el año es tranquilo, sin disturbios nacionales, sin amenaza exterior directa. La alarma no ha sonado aún, ninguna ansiedad obsidional en mi caso. Mi salud es buena, soy feliz, tanto como se puede ser y saberse. La velada se presenta agradable, y espero. En fin, no siento curiosidad alguna por las cosas de la religión, que pertenecen a otra época. Son las cinco y diez. Dentro de dos minutos seré cristiano. Ateo tranquilo, así estaba, cuando, cansado de esperar el fin de las incomprensibles devociones que retienen a mi compañero algo más de lo que había previsto, empujo a mi vez la puertecita de hierro para examinar más de cerca, como dibujante, o como mirón, el edificio en el que estoy tentado de decir que se eterniza, de hecho, le habría esperado, todo lo más, tres o cuatro minutos. Lo que se podía ver de la capilla por encima del portal no era para entusiasmarse. El fondo de la capilla está vivamente iluminado. Sobre el altar mayor revestido de blanco, un gran aparato de plantas, candelabros y adornos, está dominado por una gran cruz de metal labrado que lleva en su centro un disco de un blanco mate. Otros tres discos del mismo tamaño, pero de un matiz imperceptiblemente diferente. Están fijos en las extremidades de la cruz. Ya he entrado en iglesias, por amor al arte, pero nunca he visto una custodia habitada, ni creo que una hostia, e ignoro que estoy ante el santísimo sacramento, hacia el cual se elevan dos filas de sirios encendidos. Se me escapa el significado de todo eso. En pie cerca de la puerta busco con la vista a mi amigo y no consigo reconocerlo entre las formas arrodilladas que me preceden. Mi mirada pasa de la sombra a la luz. Vuelve a la concurrencia sin traer ningún pensamiento. Va de los fieles a las religiosas inmóviles. De las religiosas al altar, luego, ignoro por qué. Me fijé en el segundo sirio que ardía. A la izquierda de la cruz. No el primero, ni el tercero, el segundo. Entonces se desencadenaron, bruscamente. La serie de prodigios cuya inexorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy y va a traer al mundo, deslumbrado, el niño que jamás he sido. Antes que nada, me son sugeridas estas palabras. Vida espiritual. No me son dichas, no las formo yo mismo, las escucho como si fuesen pronunciadas cerca de mí, en voz baja, por una persona que vería lo que yo no veo aún. La última sílaba de este preludio murmurado alcanza apenas en mí, la orilla de lo consciente, que comienza una avalancha al revés. No digo que el cielo se abre, no se abre. Se eleva, se alza de pronto, fulguración silenciosa, de esta insospechada capilla. En la que se encontraba misteriosamente incluido. ¿Cómo describirlo con estas palabras huirizas? ¿Qué le niegan sus servicios y amenazan con interceptar mis pensamientos? El pintor a quien le fuera dado entrever colores desconocidos, ¿con qué los pintaría? Es un cristal indestructible, de una transparencia infinita, de una luminosidad casi insostenible, un grado más me aniquilaría, y más bien azul, un mundo, un mundo distinto de un resplandor y de una densidad que despiden al nuestro a las sombras frágiles de los sueños incompletos. Él es la realidad, él es la verdad, la veo desde la ribera oscura donde aún estoy retenido. Hay un orden en el universo, y en su vértice, más allá de este velo de bruma resplandeciente, la evidencia de Dios. La evidencia hecha presencia y la evidencia hecha persona de aquel mismo a quien yo habría negado un momento antes, a quien los cristianos llaman Padre Nuestro, y del que me doy cuenta que es dulce, con una dulzura semejante a ninguna otra, que no es la cualidad pasiva que se designa a veces con ese nombre, sino una dulzura activa que quiebra, que excede a toda violencia. Capaz de hacer que estalle la piedra más dura y, más duro que la piedra, el corazón humano. Su irrupción desplegada, plenaria, se acompañó de una alegría, que no era sino la exultación del salvado. La alegría del náufrago recogido a tiempo, con la diferencia de que fue en el momento en que soy izado hacia la salvación. Cuando tomé conciencia del lodo en que, sin saberlo, estaba hundido. Y me pregunté, al verme aún con medio cuerpo atrapado en él, cómo había podido vivir allí, respirar allí. Todas estas sensaciones que me esfuerzo por traducir al lenguaje inadecuado de las ideas y de las imágenes, son simultáneas, comprendidas unas en otras. Y pasados los años no habré agotado el contenido. Todo está dominado por la presencia, más allá. De aquel cuyo nombre jamás podría escribir. Sin que me viniese el temor de herir su ternura. Ante quien tengo la dicha de ser un niño perdonado. Que se despierta para saber que toda la existencia es un regalo. Terminado mi éxtasis. Fuera seguía haciendo un tiempo hermoso. Willeming, que caminaba a mi lado. Y parecía haber descubierto algo singular en mi fisonomía. Me observaba con insistencia médica. ¿Pero qué te pasa? Soy católico, le dije. Y como si tuviera miedo de no ser bastante explícito. Añadí, apostólico y romano. Para que mi confesión fuese completa. Cinco minutos más tarde. En la terraza de un café de la plaza de Saint André de Sars. Contaba todo a mi compañero. En fin, todo lo que en lucha con lo inexpresable. Llegaba a decir de ese mundo súbitamente desplegado. De ese sol resplandeciente. Que había hecho estallar sin ruido la casa de mi infancia. Y reducido mis paisajes a vapor. Los escombros de mis construcciones interiores cubrían el suelo. Observaba a los viandantes que caminaban sin ver y pensaba en su maravillado sombro. Cuando a su vez hicieran el hallazgo. ¿Qué a mí se me había mostrado? Seguro de que la misma aventura. Le sucedería más pronto o más tarde. Me divertía anticipadamente con la sorpresa de los incrédulos y de los que dudaban sin dudar. El milagro duró un mes. Cada mañana volvía a encontrarme, con el éxtasis. Esa luz que hacía palidecer al día. Esa dulzura que nunca habría de olvidar. Y que es toda mi ciencia teológica. La necesidad de prolongar mi estancia en el planeta. Cuando existía todo ese cielo al alcance de la mano. No se me mostraba con mucha claridad. Y la aceptaba por agradecimiento más que por convicción. Sin embargo, luz y dulzura perdían cada día un poco de su intensidad. Finalmente, desaparecieron. Sin que por eso me viese reducido a la soledad. La verdad me sería dada de otro modo. Tendría que buscarla después de haberme sido mostrada. Un sacerdote del Espíritu Santo. Se hizo cargo de prepararme para el bautismo. Instruyéndome en la religión de la que nada sabía. Lo que me enseñó de la doctrina cristiana. Lo estaba esperando y lo recibí con alegría. La enseñanza de la iglesia era cierta hasta la última coma. Y yo tomaba parte en cada línea con un redoble de aclamaciones. Como se saluda una diana en el blanco. Una sola cosa me sorprendió, la Eucaristía. Y no es que me pareciese increíble. Pero me maravillaba que la caridad divina. Hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse. Y, sobre todo, que hubiese escogido para hacerlo. El pan, que es alimento del pobre y alimento preferido de los niños. De todos los dones esparcidos ante mí por el cristianismo. Ese fue sin dudarlo el más hermoso. El pan, que es alimento del pobre y alimento del pobre y alimento del pobre. Gracias por ver el video.